Hola, ¿cómo están todos? Soy Alex James de Behind the Meetings Industry y hoy estoy muy contento y con un invitado de lujo aquí con el queridísimo Bernardo Corral, con el Hotel HS Hudson, Ciudad de México, Condesa Sur. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, ¿bien y tú? Muy bien, muy contento de que nos hayas invitado a este bonito hotel, a este nuevo hotel de paquete buenísimo que ya te hemos tenido un par de ocasiones la oportunidad de visitarlo y nada, quiero que nos platiques un poquito acerca de él, cuéntanos pero primero sobre ti, pues qué haces actualmente, cuál es tu función en este hotel y para los que no te conozcan, pláticanos un poco. Claro, actualmente estoy a cargo de la gerencia general del Hotel HS Hudson aquí en Ciudad de México, ya tengo cuatro años en la cadena, que es una cadena que nace en León, Guanajuato, en el Bajío y bueno, con este hotel somos 14 hoteles ya en la compañía y este año cerraremos con un quinceavo hotel que está por abrirse en la ciudad de Guadalajara. Actualmente, pues empezamos operaciones el 28 de abril del 2022, tenemos aproximadamente dos, tres meses ya operando el hotel y bueno, pues el reto ahorita importante para mí y para el equipo es poder posicionar el hotel dentro de la Ciudad de México, dar a conocer la marca como tal aquí en la ciudad y pues ofrecerles todos nuestros servicios, la calidad, los alimentos, las habitaciones, a toda esta gama de huéspedes y de visitantes que vienen a la Ciudad de México. Buenísimo, oye, platicanos un poquito acerca de las habitaciones, qué tipo de habitaciones tienen y con qué amenidades cuenta. Sí, claro, mira, tenemos 103 habitaciones, todas son suites, todas las suites cuentan con una cocineta completa que es horno de microondas, refrigerador de 20 pies, lavavajillas, lavadora y secadora y una hornilla de inducción. Entonces, todo esto junto con el tamaño de la habitación, que tenemos habitaciones de entre 45 metros y 50 metros cuadrados, aunado a las amenidades que ofrecemos dentro del baño, la cama, todas las televisiones cuentan con Chromecast para que puedas pues seguir tus series preferidas y no te desconectes cuando salgas de viaje y puedas continuar con tu cuenta de Netflix o de Amazon o lo que sea. La verdad es que tienes toda una ventaja en tu habitación en el sentido de que muchas veces sabemos que cuando el viajero de larga estancia, una vez transcurridos algunos días, puede ser que te aburras de la comida del restaurante o alrededores. Y nosotros la ventaja que tenemos es que te podemos proporcionar los insumos para que tú te puedas preparar tus propios alimentos en la habitación, como a ti te gustan, con el saborcito, con el toque o lo que uno de repente extraña de casa. Entonces, tienes esa ventaja que puedes prepararte en la comunidad de tu habitación cualquier tipo de alimento y aunado a eso tenemos uno de nuestros centros de consumo que es el restaurante Vitrale Select, que lo tenemos ubicado en el piso 8 de la propiedad, que es un restaurante raza de 250 metros cuadrados, con una vista de 360 grados a toda la Ciudad de México. Por las mañanas tenemos desayuno buffet, por las tardes tenemos una carta de comidas y cenas y es un restaurante que está abierto 24 horas. Buenísimo, justo donde estamos ahorita, buenísimo restaurante y pues nada chicos, los invitamos a hospedarse, a venir a visitar su restaurante con vista 360, no se lo pueden perder. Y oye, hablando de precios, las habitaciones, ¿cuánto manejan más o menos? Sé que cambia dependiendo la temporada, pero una prox. Pero normal tenemos la habitación en 2.500 pesos más impuestos, es como normalmente lo estamos manejando, obviamente dependiendo del número de noches que el cliente o el huésped desee quedarse, podemos tener mejores tarifas, más accesibles, también como bien comentas, debido a la temporada o a la época, pues las tarifas van a ir variando, pero promedio 2.000, 2.500 pesos. Bueno, y pues bueno, te incluye como dices, nuestra parrilla, tienes lavadora, checadora, refrigerador, dentro del refrigerador tenemos como cortesía de manera diaria, 2 aguas, 2 cervezas, 2 refrescos y una botana o snack, que eso está incluido en tu tarifa. Oye, y también cuenta con algún desayuno la tarifa del hotel, este... Sí tenemos tarifas ya convenidas o negociadas que incluyen el desayuno, ya obviamente nos acercamos con el cliente, vemos sus necesidades y en base a lo que se requiere podemos meter ese desayuno incluido en la tarifa, ¿no? Y cabe resaltar también, si me lo permites, tenemos un restaurante de especialidades, el cual es Revolución 6-7, que es un restaurante de comida mediterránea con toques mexicanos, y bueno, pues eso es una propuesta que estamos lanzando ahorita aquí en Ciudad de México, en la parte gastronómica, como parte de Grupo Capital y Hotelero. Entonces, este... pues la verdad es que está muy interesante, el concepto es muy bonito, estamos ubicados en lo que fue el Cine Ermita, el foyer o el lobby del Cine Ermita, es un restaurante de dos pisos, triple altura. ¿Entonces no está dentro del hotel este restaurante? Está, digamos, dentro del inmueble en el que está el hotel, pero está exactamente, digamos, en contraparte de donde está el hotel, ¿no? Pero sigue, digo, sigue estando dentro de las instalaciones del inmueble como tal, ¿no? No hay que... no hay que trasladarse a ningún lado, ¿no? Claro. Entonces, digo, los invito a todos los que nos escuchan, a todos tus televidentes, etcétera, que por favor vengan, prueben Revolución 6-7, es una propuesta muy importante, muy interesante, y con una calidad y un nivel que de verdad estamos apostándole aquí en la zona de Tacubaya para que todos nos visiten y prueben, ¿no? Y para los grupos, para la industria de reuniones, para hacer eventos, ¿qué opciones tienen dentro de este hotel? Mira, tenemos la opción de la misma terraza del restaurante, se puede acondicionar y acomodar para eventos, reuniones, sesiones, contamos con salas de juntas para 20, 15 personas, un pequeño centro de negocios, estamos muy enfocados en la parte, no contamos con habitaciones o con suites dobles, todas son cama king o cama queen, ¿por qué? Porque el objetivo precisamente es darte esa sensación o esa experiencia de privacidad, de comodidad, de lujo, que muchas veces, pues, el directivo, o cuando vienes con pareja o la familia, pues, es lo que buscas, ¿no? Como algo que en lo que puedas estar, no aislado, pero sí privado, sí cómodo, con muy buen espacio y ambiente. Así es, pues, muchas gracias queridísimo Bernardo, y este, la pasamos de lujo ya también en su noche morada que tuvieron. Así es. Este, hace un par de semanas, y este, pues, qué gustazo tenerte por acá. Este, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo pueden contactarlos? Claro que sí, pueden contactarnos a través de www.hodson.com. Ahí están todas las, las ofertas que tenemos, tanto en el hotel de aquí de Ciudad de México, como las otras 14 propiedades que, que están en el Bajío y en otros lugares, y bueno, por favor visiten la página, y los invitamos a que vengan y conozcan HS Hudson Ciudad de México, Condesa Sur. Así es, pues, muchas gracias queridísimo Bernardo, nos vemos en una próxima edición de Las Cápsulas Behind Me, y claro que sí, visiten a este hotel que está de lujo, y a su queridísimo gerente, Bernardo Corral, recuérdenlo, HS Hudson, Ciudad de México, Condesa Sur, visitenlo, y como siempre, yo me despido, deseándoles prósperos negocios. Hasta la próxima. Behind the Meetings Industry